Puede que tengas un sitio web desde hace algún tiempo, pero ¿realmente estás generando el tráfico orgánico que esperas? Ya no basta con crear un buen contenido y colocar imágenes hermosas en una página web. La auditoría SEO es el primer paso que debes dar si quieres que tu sitio web evolucione al mismo ritmo que la tecnología digital y nunca pierda vigencia. El posicionamiento web es la meta de una serie de estrategias SEO diseñadas para optimizar la estructura y el contenido de tu página. Y es que si logra ocupar un lugar prominente en el buscador, se hará visible para un gran número de clientes potenciales, lo que se traduce en ganancias para tu negocio. Optimizar tu sitio web no significa rehacer todo lo que has creado, sino sacarle el mayor provecho a lo que tienes. Pero, para ello, lo primero que deberás hacer es una auditoría SEO. ¿Qué es una auditoría SEO? Una auditoría SEO es un análisis minucioso y profundo que se realiza a una página o sitio web. Optimizarla ayudará a mejorar el posicionamiento en los buscadores. Esto es lo primero con lo que deberás comenzar. Así lograrás tener el posicionamiento dentro de las primeras páginas en buscadores como Google. La auditoría es un requisito indispensable antes de aplicar cualquier estrategia SEO que se crea conveniente. En el proceso se buscan las debilidades y oportunidades que tiene una web para fortalecerla. Asimismo, se busca mejorar aquellas áreas que generan interés en los usuarios y aumentar el número de visitantes. Debes saber que una auditoría SEO no solo te permitirá analizar los aspectos internos de tu sitio web, sino también externos. Y de esa manera podrás conocer cuáles son los próximos pasos a seguir para mejorar todo lo que está en tu página. Ahora, ¿para qué sirve la auditoría SEO? Una auditoría SEO sirve al momento de diagnosticar rápidamente en qué estado de optimización se encuentra una página web. Si el sitio auditado posee enlaces externos rotos, le faltan metadescripciones, no tiene etiquetas H1 en los títulos, sus códigos están mal configurados o carga muy lento, su posicionamiento web se verá afectado. En este sentido, la auditoría SEO arrojará todos esos pequeños errores que no somos capaces de identificar, permitiendo a su vez organizarlos en puntos a corregir, lo que facilita el trabajo de optimización. Cinco pasos que debe tener una auditoría SEO. Luego de saber todo lo que logras con una auditoría SEO, te diré cinco pasos de cómo hacerla. Presta mucha atención. Uno, indexación. La indexación es la forma en cómo los buscadores analizan una web. Usualmente se enfocan en la indexación para Google. Sin embargo, pueden realizarse para Bing o el buscador que más se utilice en la región a la que deseas llegar. Lo ideal es que se indexen aquellas páginas que son más relevantes en nuestro sitio y que correspondan a la intencionalidad de búsqueda de los usuarios. Dato curioso, una estructura sencilla y descriptiva en las URL que se quieren impulsar ayudará a los buscadores a leerlo y reconocerlo con mayor facilidad. Paso 2. Rastreo. Una vez que se realiza el proceso de indexación, viene el rastreo de los buscadores. Los robots de Google, al entrar a un sitio web, buscan en primera instancia el archivo robots.txt, que establece las órdenes que se le dan mejor al buscador para bloquear el acceso a determinadas URL. El objetivo de quien realiza la auditoría SEO es buscar que el rastreo de Google se haga con mayor frecuencia en el sitio web. De esta forma, los cambios que se hagan en la web se detectarán mucho más rápido. Paso 3. Velocidad de carga. Eres de los que se sale de una página si no carga rápido. A nadie le gusta esperar y esto genera una mala experiencia a los usuarios. Por esta razón, los buscadores como Google analizan la velocidad de carga de tu sitio web. Entre menor sea el tiempo de carga, mejor te calificará. Dato importante. Existen muchas razones por las que una página web puede ser lenta. Desde el hosting, las imágenes que son utilizadas, hasta la cantidad de plugins que se incorporan en el sitio. Cuatro. Análisis de errores. Las páginas que poseen HTTP en sus enlaces hacen que genere una mala experiencia al usuario. Para aquellos que utilizan Google Chrome como navegador predeterminado e intentan entrar a un sitio que sea HTTP, se les arroja una advertencia de sitio no seguro, por lo que es muy probable que muchas de las personas que deseen acceder por curiosidad se restrinjan de hacerlo. Otro dato curioso. Para detectar las fallas que pueden arrojar tu sitio, la herramienta Google Search Console te ayudará. Incluso podrá especificar los enlaces que pueden estar teniendo problemas. Paso 5. El CIMAP. El CIMAP es un archivo XML que le dice a los motores de búsqueda cómo es la estructura interna del sitio web. Ayudará a los robots a hacer mucho más rápido el proceso de rastreo. Eso sí, toma en cuenta que al momento de crear un CIMAP, solo hay que colocar las páginas que desean que se indexen y que se encuentran hasta el momento en un funcionamiento óptimo. Ahora te voy a hablar de las herramientas para una evaluación SEO. Existen varias herramientas que se pueden usar a la hora de realizar una auditoría SEO, como por ejemplo, Screaming Frog, Sixth Street y SEMrush. Algunas de ellas ofrecen opciones gratuitas, pero son limitadas. Y si se desea hacer un análisis exhaustivo, se debe cancelar un monto para registrarse. Te voy a hablar de SEMrush. Esta herramienta rastrea las palabras claves empleadas en la construcción de contenido de la página. También analiza los dominios, los gráficos, el rastreo de posicionamiento y los compara con información de la competencia. Mientras que Screaming Frog te permite analizar toda una página web. Con ella podrás saber la salud de los enlaces internos y externos. Algunos de los análisis que esta herramienta ofrece son gratuitos, pero si quieres hacer uso de todas sus opciones, se debe adquirir un plan pago. Con Screaming Frog se pueden rastrear enlaces, imágenes y demás elementos importantes del sitio. También arroja información valiosa sobre los códigos de respuesta, los títulos de las páginas, las metadescripciones, las URLs y el mapa XML del sitio. El tiempo que dura el análisis dependerá de la amplitud y extensión de la página web. Sextrys ha sido pensada para páginas web más pequeñas. Ofrece varias opciones de análisis bastante completos, donde se contemplan funcionalidades como el índice de visibilidad, las actualizaciones de Google, entre otras. Lighthouse de Google. La herramienta Lighthouse ofrece auditoría SEO de una página de punta a punta para generar un informe sobre su rendimiento y localizar indicadores de mejora que se le pueden realizar. Es automatizada y de código abierto. Existen otras herramientas para realizar auditorías de una página web, pero estas que te acabo de mencionar son bastante confiables y ofrecen un análisis profundo, sobre todo en su versión paga. Si después de todo lo que te he dicho aún no te queda claro, te voy a decir cuáles son los beneficios de una auditoría SEO. En resumen, una auditoría SEO resulta beneficiosa e indispensable al momento de realizar la optimización de un sitio web, porque revela las debilidades en la estrategia SEO para poder corregirlas. También enseña lo que los competidores directos están haciendo mejor. Así se podrán tomar datos para incorporarlos al mejoramiento de tu página. Gracias a ella, se puede obtener un enfoque nuevo en la estrategia SEO a implementar, refrescando así las ideas para lograr el posicionamiento web deseado. Una vez realizada la auditoría, la persona hace un análisis SEO que tiene la tarea de interpretar los resultados obtenidos para comprender el entorno en el que se maneja su cliente. Esto implica la necesidad de conocer a la competencia, el contenido, etc. Aquí es donde se puede hacer la diferencia al momento de tratar una marca, ya que los resultados por sí solos no serán suficientes para realizar una estrategia efectiva. Google siempre está actualizándose, por lo que es necesario estar siempre al día acerca de los nuevos cambios que ofrece el buscador para ir evolucionando a su paso. De esta forma, se logrará tener siempre una página web que cumpla con los requisitos para ocupar los primeros lugares en el buscador. Si quieres hacer una auditoría de tu página web, visita nuestro landing Auditoría SEO y conoce más sobre el interesante mundo del posicionamiento web. Y contáctanos, que en Playful sabemos cómo podemos ayudarte. ¡Gracias!